La noche empieza a arder Y un corazón se parte en dos Ya son más de las diez Y juntos miran el reloj ¿Quién puede a quién? Probando el vértigo del amor ¿Quién puede a quién? El deseo, la decepción Un beso en el portal Y se aprietan las manos Me miras sin hablar Mi vida entre tus labios ¿Quién puede a quién? El sentimiento, la razón ¿Quién puede a quién? Me duele tanto decirte adiós Adiós Y esta noche Cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y esta noche Cuando apague la luz Pensando en ti Me sentiré más vivo Tan ganas de morir No entienden que soy joven Te quiero y no puedo vivir Tan lejos cada noche ¿Quién puede a quién? Probando el vértigo del amor ¿Quién puede a quién? Me duele tanto decirte adiós Adiós Y esta noche Y esta noche Cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y esta noche Cuando apague la luz Pensando en ti Pensando en ti Me sentiré más vivo Y en el fondo de tu habitación En silencio podrás oír mi voz Y en el fondo de tu corazón Siempre habrá un secreto entre tú y yo Y en el fondo de tu corazón 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 Cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Y en el fondo de tu corazón 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 Cuando apague la luz Soñaré otra vez que estás conmigo Soñaré otra vez que estás conmigo Y en el fondo de tu corazón Cuando apague la luz Pensando en ti Me sentiré más vivo ¡Sí! Y esta noche Cuando apague la luz Soñar otra vez que estoy dormido Y esta noche, cuando bailarás Pensando en ti, me siento más vivo Y esta noche, cuando bailarás Pensando en ti, me siento más vivo